Agua fría para nuestra economía. Empezábamos la semana con unas previsiones muy buenas por parte de la OCDE, por parte del Banco de España. Estamos hablando de previsiones de crecimiento del 6,8%, en concreto la de la OCDE, que había revisado al alza. Y esto, sinceramente, lo que nos viene a decir es que estamos en una situación sumamente compleja y creo que todas estas previsiones se van a tener que revisar. Al final, ¿qué dice el Instituto Nacional de Estadística? Han fallado las previsiones, sobre todo en tres puntos referidos al gasto privado. ¿Qué significa esto? Que hay una cierta incertidumbre en la economía privada sobre gastar dinero. ¿Por qué? Porque estamos viendo una improvisación continua por parte del gobierno. No hay un plan claro sobre la mesa. O sea, la economía tiene múltiples factores donde uno puede actuar. Pero si tú tuvieras un plan, una hoja de ruta certera, si el gobierno hubiera pactado con el Partido Popular, con el principal partido de la oposición, un camino que diera estabilidad a España, pues todos sabríamos a dónde vamos. Pero es una improvisación continua. Hablábamos hace unos días de la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora está debatiéndose el impuesto de sociedades. Estamos hablando cada día de una medida nueva que nos sorprende a todos los españoles y que luego, al final, afectan directamente a nuestras empresas y a las familias. Yo estoy de acuerdo. Hay que subir el salario mínimo. Hay que intentar que el impuesto de sociedades llegue a ese 15% de forma efectiva. Pero, señores, dentro de un plan, de un plan serio, de una forma de gobernar responsable, no dentro de una improvisación, no dentro de la propaganda política que están dentro del gobierno. Es decir, dos partidos en coalición que están pensando más en las próximas elecciones que en el futuro de España a medio y largo plazo. Entonces, económicamente, España tiene un problema. Porque los que están al mando ahora mismo no están...